Muchas gracias. Mi nombre es Sandra López Bringas, consejera electoral del Instituto Electoral de Estado de México, siendo las 15 horas del día 23 de noviembre de 2022. Me presento y les agradezco nuevamente su presencia. Me acompañan en este grupo de entrevistadoras la maestra Liliana Martínez Garnica, titular de la Dirección de Participación Ciudadana, y la licenciada Susana Munguía Fernández, titular de la Unidad para la Coordinación de los Trabajos de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia Política en Razón de Género de este instituto. Esta entrevista es en panel por competencias, lo cual nos va a permitir conocer con mayor profundidad respecto de entidades sobre sus competencias para el desempeño de sus actividades, que en su caso se pudieran encomendar para la integración de sus órganos desconcentrados, y que bueno, nos permiten dar un panorama respecto de cómo ejecutan de manera eficaz y eficiente sus actividades en el marco de la ejecución de las mismas, y cómo ellas abonan a la generación del apego a los principios rectores de la función electoral. La duración de esta entrevista es de máximo 20 minutos, por la que le solicitaríamos que su respuesta fuera muy concreta, si tuviéramos la oportunidad de conocer sus competencias. Iniciaría yo con la formulación de las preguntas, mismas que sería para las tres, y para los tres, les pediría que contesten el orden en el que les estoy indicando. Empezaría con preguntarle si pudiera mencionar algún ejemplo de sus empleos anteriores, o de sus encargos anteriores, en donde haya sido difícil tomar una decisión de manera imparcial, y nos expliquen brevemente cómo se resolvió. Joy, por favor, si nos puedes contestar. ¿Nos puedes apoyar con tu micrófono, Joy, por favor? Le comentaba que no escuché el audio. ¿Podría repetirme la pregunta? Se cortó. ¿Me podían mencionar algún ejemplo en sus empleos anteriores, en donde haya sido difícil ser imparcial, para tomar alguna decisión? Ejemplo. Ejemplo. Sobre todo, bueno, yo me he desempeñado como docente, y en algunas ocasiones, pues, ha sido, bueno, imparcial. No tanto, porque siempre busco la parcialidad en cuestión de todas mis actividades. No me ha sido difícil como tener que decidir una u otra opción, sobre todo si tomas en cuenta las habilidades de cada uno. Porque, pues, obviamente, no puedes quedar bien con una parte y con la otra, sino simplemente debes de tomar en cuenta las habilidades de cada una de las partes, y, este, brindarle a cada uno lo que requiere. Gracias, Joy. Ahora le daría el uso de la voz a José Francisco. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Bueno, alguna situación en la que hayas tenido que ser imparcial, en algún trabajo llevaba lo que eran los programas de capacitación en el gobierno de la Ciudad de México, y el poder dar parte a cada una de las situaciones. Una razón, una situación que nos dio fue cuando un jefe nos pedía que se le dieran algunos recursos o se liberaran algunos recursos, pero, obviamente, la normatividad que acatamos, pues, era la que nos impedía o nos limitaba poder hacerlo. Entonces, el poder plantear la situación con este jefe directo que tenía, bueno, costó un poco de trabajo, pero, bueno, en base a la normatividad y la legalidad de lo que nos regían los estatutos de gobierno, bueno, pudimos darle la secuencia o darle causa a la situación. Y, bueno, en este caso, el jefe quedó, pues, tranquilo, porque como la normatividad aplicable nos daba la razón, vaya, entonces, sin problemas, pudimos salir avantes de esa situación. Uriel, te escuchamos, por favor. Bueno, ¿sí se escucha? Bueno. Bueno. Ah, ok. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, mire, una de las situaciones en las que he tenido que ser de alguna forma imparcial en alguna actividad que haya hecho en algún trabajo, es precisamente cuando fui vocal ejecutivo de la Junta Municipal de Toluca. En ese sentido, yo tenía la posibilidad de poder manifestar ante el Consejo determinadas situaciones. Sin embargo, una de las cuestiones que me comentó un representante de partido político fue precisamente que él estaba en desacuerdo con la forma en la que se estaban calificando los exámenes para capacitadores, asistentes electorales o supervisores electorales. Lo cual, él parecía que se había, de alguna forma, como que pensaba que se habían calificado mal los exámenes, como que se había, de alguna forma, favoritismo hacia algunos. Sin embargo, lo que yo, de alguna forma, le comenté en sesión de consejo, pues, precisamente que esa facultad, precisamente, la tenían los consejeros o los vocales distritales del Instituto Nacional Electoral, además de llevar a cabo la presentación de los exámenes y también las entrevistas a las mismas personas que iban a fungir como supervisores electorales o capacitadores asistentes electorales. En ese sentido, yo le comenté que esa estaba fuera de nuestras manos. Es una atribución, precisamente, del Instituto Nacional Electoral el poder, de alguna forma, determinar los lineamientos para la presentación de exámenes, así como las entrevistas, para poder elegir y designar, en este caso, quienes iban a fungir, de alguna forma, como capacitadores asistentes electorales y como supervisores electorales. En ese sentido, fue una situación que dejó, de alguna forma, conformes a los demás representantes de partidos políticos y consejeros y consejeras electorales del mismo Consejo Municipal Electoral. Gracias, Uriel, con tu respuesta, le doy el uso de la voz. Gracias, consejera. Buenas tardes, Uriel, José, yo hoy les voy a hacer la siguiente pregunta. Ya saben, es la misma dinámica, la misma pregunta para los tres y tienen hasta dos minutos para contestar. Voy a empezar con José, por favor, y la pregunta es la siguiente. Describa qué valores o actitudes son importantes para usted y dé un ejemplo de cómo las ha aplicado en alguna situación laboral o, si no hubiera esa parte, una situación personal. Adelante, José, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, dentro de los valores que considero importantes en mi ser, uno es la lealtad, tanto con la familia, con los amigos y con los compañeros de trabajo. En cualquier situación que se presente, bueno, tener la confianza con todos ellos. Un ejemplo que se me viene a la mente rápido es en el trabajo, ¿no? El apoyarse con los demás compañeros, por ejemplo, cuando me tocó ser vocal de capacitación, es la lealtad del instituto, la lealtad de los compañeros y apoyarnos en todas las situaciones. Si teníamos que, por ejemplo, acomodar sala de sesiones, acomodar todos, toda sala de sesiones y tenemos que levantar. Entonces, todas estas situaciones es la lealtad hacia nuestros compañeros, ¿no? El tenernos, y se deriva también lo que es la confianza, que es el podernos o permitirnos apoyarnos en cualquier momento. Creo que considero que son ya los valores que serían más hacia mi persona. Gracias por su respuesta, José. Joy, por favor, la escuchamos. Sí, uno de ellos que considero importante es el profesionalismo, que cada uno de nosotros debe de tener, porque eso nos hace ser responsables ante cada una de las actividades que se nos fueron asignadas. Obviamente, el sentir ese compromiso y ese profesionalismo nos va a permitir realizar las actividades de manera más sencilla, porque muchas de las veces, pues en algunos trabajos nos hemos encontrado con personas que lo hacen más que a fuerza, porque están ganando un sueldo que por el compromiso real y profesional al que envisten o del cual se respaldan. Además de eso, la actitud es uno, otro de los elementos importantes, porque eso nos refleja realmente el cómo somos. Y además, si estamos trabajando en un ambiente donde pues trabajamos como equipo, es importante la actitud, sobre todo. Pues considero son los dos más fuertes. Gracias, Joy. Uriel, por favor, su respuesta. Tiene apagado su micrófono. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, de los valores y actitudes en el trabajo, considero que uno de los importantes es el trabajo en equipo, porque mediante trabajo en equipo, pues, de alguna forma, se hace todo más fácil porque uno confía precisamente en las personas que están apoyando, tratándolos dignamente, de alguna forma teniendo también la creatividad, la iniciativa, para que de esa manera se puedan resolver los conflictos o precisamente prevenirlos o solucionarlos y evitando que se hagan de alguna forma más grandes esos problemas, pues, la capacidad también de liderazgo, de personal que de alguna forma tenga las habilidades para poder llevar a cabo la coordinación de los trabajos que se requieren para el proceso electoral que salga de alguna forma avante, que todo salga de alguna forma, que los partidos políticos estén de alguna forma conformes con las actividades que se estén llevando a cabo en el Consejo Electoral y de esa manera, pues, generar esa confianza que las personas requieren hacer las cuestiones con transparencia para que es una situación que compete a las instituciones para que se hagan las cosas y a los ojos de la ciudadanía, para que la gente también, los mismos electores confíen en sus instituciones, que todo se lleva de manera, pues, legal. Entonces, son esos, pues, se puede decir que valores, que la integridad y adaptabilidad al trabajo, ¿no? También porque hay situaciones en las cuales, pues, tenemos que adaptarnos al trabajo, ya sea, pues, con el personal que nos toque trabajar y de alguna manera, pues, apoyando en si hay que a lo mejor trabajar algún horario, extender la jornada laboral, pues, hacerlo para bien de la institución, del Instituto Electoral del Estado de México. Gracias, Uriel. Por mi parte es todo. Gracias. Gracias, maestra Liliana. Le doy el uso de la voz a la licenciada Susana Muguía para la tercera ronda de preguntas. Muchas gracias, consejera. El turno de la pregunta tiene que ver con la competencia de coordinación y la pregunta para ustedes tres es, describan una situación en la que ustedes hayan impulsado o motivado a algún miembro de su equipo para mejorar en su desarrollo o en alguna habilidad. Comenzaremos contigo, José. Hola, buenas tardes. Sí, en lo que eran los trabajos de campo como instructor o como capacitador, que, bueno, tenemos la fortuna también de participar en estos puestos, específicamente el cargo de instructor. Había chicos que de repente se desesperaban, que, por ejemplo, no encontraban los domicilios y se les empezaba a notar en su rostro que la desesperación. Entonces, el salir con ellos a campo, el darles la confianza, el manejarles cómo pueden buscar manzanas electorales, el cómo pueden, el ir preguntando incluso con quién acercarse, eso les ayuda mucho para poder desenvolverse. Y, bueno, a la larga, pues, bueno, afortunadamente, en esas experiencias como instructor y con los chicos que tuvimos esas situaciones, pues, los que dieran al día de la jornada electoral, bueno, pues, podíamos instalar nuestras casillas sin ningún problema. Entonces, eso es satisfactorio porque, bueno, los chicos tienen esa confianza y desarrollan un trabajo, pues, bien. Muchas gracias por tu respuesta. Uriel, sería tu turno. Gracias. Nos ayudas con tu micrófono, activándolo, por favor, Uriel. Bueno, aquí para impulsar algún miembro del equipo, pues, precisamente, es el motivarlo, el motivar a esta persona para que pueda llevar a cabo su trabajo, ya sea el que tenga encomendado. Precisamente, este, me sucedió cuando fui vocal ejecutivo de la Junta Municipal de Toluca, en día de la jornada electoral, en la sesión de consejo municipal, en la recepción de los casi mil paquetes que se tienen que recibir en el consejo municipal. Había ya consejeros que ya querían desistir, ya, algunos ya por el cansancio y demás, ya se iban, algunos avisaban, algunos dejaban a su suplente, algunos ya, de plano, ya se iban sin avisar por la cuestión de que entre más pasaba el tiempo, más era el cansancio y ya el sueño ya era, ahora sí que, más para ellos, pero, pues, de alguna forma, este, ahora sí que tuvimos que convencerlos, porque, pues, para que pudieran ser elegidos, pues, tuvieron que haber hecho un examen, tuvieron que, de alguna forma, ser, pues, elegidos por el mismo Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Entonces, de alguna forma tuvimos que estarlos, este, motivando para que, de alguna forma, se regresaran a la sesión, porque era una sesión, tanto la del miércoles siguiente, como la de la sesión ininterrumpida, como la de, ya de la jornada electoral, tenía que haber quórum y no podíamos, este, dejar, de alguna forma, pues, sin quórum, el mismo Consejo Municipal. Entonces, ahí tuvimos que, de alguna forma, pues, convencer, convencer a los consejeros, pues, municipales, para que pudieran, de alguna forma, pues, estar más tiempo, para que pudiéramos terminar en tiempo y forma la sesión correspondiente. Pero sí, sí es, es, de alguna forma, este, ahí, de convencerlos que ellos mismos, de alguna forma, tengan la motivación y motivarlos y generar esa confianza para que puedan estar apoyando en la terminación de sus trabajos y siempre ser positivos para poder solucionar la, pues, los problemas o prevenir lo que llegue a surgir. Muchas gracias por tu respuesta. Yo, hoy es tu turno. Gracias. Sí, una, este, actividad que considero importante fue cuando uno de mis alumnos, estando, bueno, faltándole ya un semestre, tenía la intención de desertar completamente de la carrera. Entonces, sí, este, me aboqué completamente a, a invitarlo, a terminar, primeramente, este, por el compromiso. Bueno, yo lo manejé de esa manera con él, con el compromiso que tenía con su familia, por el gasto que estaban erogando una, y por la motivación personal que eso significaba. Pude conseguirlo, tan es así que terminó la carrera, se tituló y también obtuvo una plaza en el Poder Judicial. Entonces, sí, esa fue una, considero yo, una fuente importante o un triunfo laboral. Es cuanto. Gracias, de mi parte sería todo, consejera. Muchas gracias, licenciada Susana. Concluiríamos con nuestra entrevista, siendo las... Gracias. 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 Gracias y que tengan una excelente tarde.